Sigue ahí, haciendo de la tuya, un día tú te topas conmigo, que te la voy a hacer sentir. Y ese loco tú empuñas, el vecino va a mandar a la policía por la bulla. Sigue ahí, haciendo de la tuya, un día tú te topas conmigo, que te la voy a hacer sentir. Y ese loco te empuña, el vecino va a mandar a la policía por la bulla. Tato sigue ahí, tirándole uno a la mala, del que te ve mal puesto te vamos a dar pile bala. Tu mujer me tira la captura en el DM, uno no quiere pero por tu demás hoja hay que matarla. Siempre con la grasa de cocina, yo capeo a los perros que ladran en la vitrina. Los chukis haciendo esquina, los que no adivina, uno le da con to' a tú esa mala clandestina. Sigue ahí, haciendo de la tuya, un día tú te topas conmigo, que te la voy a hacer sentir. Y ese loco te empuña, el vecino va a mandar a la policía por la bulla. Tato sigue ahí, haciendo de la tuya, un día tú te topas conmigo, que te la voy a hacer sentir. Y ese loco te empuña, el vecino va a mandar a la policía por la bulla. Tengo mi esposa, pero ya estoy cansado de darle guanta, hermosa. Pero me empalaga y doblo con otra, de tanto robo que esa pie ya me salí en batata. No me gustan caras porque con la barata se goza. Otra cosa es que también me gusta el vicio, que nunca tengo oficio y con los cueros y sumiso. Que no villa el gym porque la paje mi ejercicio, que soy feo pero tengo mi actitud y me la cotizo. La más linda, no me importa, puede ser Belinda. Voy a amigar que entre las dos piernas me guinda. Cuando me cambio se me nota un flow de ping y en vez de capiaje compro creepy pa' que me rinde. Chucky clandestino, chucky clandestino, chucky clandestino, chucky clandestino. La dos sigue ahí, haciendo de las tuyas. Un día tu te toca conmigo y yo te la hago hacer sentir. Y si el loco te empuña el vecino va a mandar a la policia por la bulla. Sigue ahí, que estamos de un tapo oído, malita. Los cazabrujas, la organización, los que andan con la ñema, que no le acaban un pote con pote, Draco, Cris. Yo amo mi barrio, Estudio, Buloba. Hay que decítelo. Esto está pegado ya. Sao Covillán, el 23. Kim Buloba, el mejor libra por libra, pegado. Pronto, Americano, los mameros que están frijoles con el loco. 001 Music, la compañía Whitey Record, Memo Multimedia, Nani. Cucuraffles, Comeo Multimedia. Hardy, dice. What? Hi, mi bet son 466 y la Count Teeling. ¿Cómo habita todo el jefe de inteligencia? Gracias por ver el video